El atende hace final de que con apenas un 067, el pasaje del rocachito que queda 5, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 13, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15. Gracias por ver el video.